El mundo voy recorriendo con la inspiración que la vida me da Es que hay mucho gajo Antes de rapear, fui un b-boy Antes de hacer un vinilo e incluso música, quería tener experiencias De verdad es triste saber de quien tengamos que trasladarnos desde otras ciudades Pero aquí puede ser todo posible La infancia de que carajo sirve recordarla, que la recuerde hay que le sirva y hay que no, que está en mi casa Música, la cual ya traspasó un trato Todo fue a tu corazón, en la parte de mi es el sólido Traigo realidad para mi vida, busco una salida y con el rap traer comida Conseguir dinero con mi boca y mi saliva, recuerden que tengo más de... La realidad es a buscar al que se río, bajo su alma y de sus ofensivas Es un virus que no juega, él es un virus que no juega Miserables en esquinas y avenidas llenas de mentiras Y juzga y furia por ganar el punto La adversidad es un conjunto De inconformes en el barrio controlando mi canto Porque hoy dedico lo que siento a las comunidades Y el mostrar un programa de genes Ese río es wallabuck, I don't give a shit if you rap anymore I'm back to Rack Rappers Better keep my name in your mouth Fuck the music industry Full of fake incision Dig de penny Showing shit about it Nah, I don't give a fuck I'mma kill one I swear I'mma kill one Reconozcan cuando huelgan guerras sin hablar de funeral espera que lo mejor de esta canción es que no estuve en una larga lista buscando aceptación, aquí tú acepté todo, aunque sea profesional de la iglesia pero siempre se esconde, hay que cantar lo que puede, vamos a dar la competencia y la vida que nos muestran las canciones, que así no han oído, no han oído siénteme a mi rato, dame que la tinta es que no, llámanos exámenes y la vida que nos muestran las canciones, mis amigos, mis colegas, mi familia, mi barrio las mujeres, el rencor, las inclemencias en el calendario, se espuman en el aire esperando hasta mi muerte para unirme con ellos y no escaparme en el aire, me lo hagas, son agentes, hoy que son indiferentes los que buscan un cloro, solo en su coma, se conforman y en su coma, me los como, trago casi entero para evitar el balsamor que dejan, no hay que a muchos hijos y que mi forma de rapear no se acomode, que el estrome que paletra sigue el mensaje que sobre, esto es sobre, como pones los mundos, sobre las cienes, con el césped y con el guay So we need the pop pills, sparks like flashbacks invading my cranium like the last time I made a freestyle, but I'll be the next one on the radio and now I'm preaching to my whole heart, I'll stay humble when someone talks shit about Recuerda, no son raperos, siempre lo que usted es de la espalda 13 pecanos, cuata la espalda Also now Nesmus, to keep it real, it's easy to kill Also the owner of the head by this girl, it's a plena bala Vengo del sitio donde dispara la banda, los hijos de tuyos con solo 14 accionan gatillo de frente en tu cara y no frenas, el dinero pone preso a la conciencia y la compra como si fueran los dueños de este planeta y la compra como si fueran los dueños de este planeta y la compra como si fueran los dueños de este planeta y no perder la visita en este industria musical Nuestro potencial, que para mí no vale esta boca de muchos Ode los sonores son para que ellos se den ¡Gracias! 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 Golpe de suerte pa' el que necesite suerte Pero un golpe de estado es lo que busco intensamente ¡Hasta la muerte! ¡Oh! ¡Come on! There's pain going through your veins I don't waste my time thinking about who's gonna say your name MDA all day, MDA all night Who calls you we don't rest Lo que haga falta en esta letra No nos quita respeto, los veo quietos Tenemos algo que buscan, los blancos Y los vietos somos gente, aunque por ser diferente Nos miren mal y nos dan lo mismo Si al final del abismo nos comportamos igual La razón por la que muero y la que vivo I've been smoking too much the whole week But it doesn't matter when you know how to crack a battle Like Marshall did it since the second old beat I'm a ram lord like metal maybe, but in a couple languages I hope you feel ready to heal the story Y lo nuestro les calcina al oído con la potencia Soy la herencia de un estilo que superó la latencia Y hay que con basura suena 96000 En cada octava conectarme Many motherfuckers are niggas Their motherfucking bowels It's like c4 gb The boom one of these ones down like us Men speak it loud, a whole game let's go Hot, then got it? That's how the elders made it So take it to the top But a lot of frequency is still down Wank even with a lot of keep on my car Lo que hay que codersa les doy La bienvenida desde el sur del triángulo Diferencia lexico de un párvulo del dios notorio MC Noctambulo, Schlinder, Hannibal, Héctor Mi referencia, pa' que mentirse aunque lo haga Lo mío no es el rap No tengo tiempo entre los que lo aprecian como el oro Tampoco para haters que mi rap no les place No me venga a presumir de que solo usted sabe lo que hace Porque aquí los que lo hacemos, lo hacemos porque nos nacen Aunque quisieras no puedes volar Pero existe el hip hop underground Si la nación empezó a despertar Fue por el mío No me complico y en español también la aplico Lo que busco que comprendan es que si voy a tu barrio No será pa' hacerme rico Mucho practico y no viubico entre la vieja ni nueva Mi escuela está en el medio de un bosque Bajo la cueva A prueba me trance a deal with the mainstream El género en la taja Lehman se imprime El buen argumento en mis películas Y irritantes que a ciertos cantantes les parece un poco desafiante Sus militantes quieren fama de forma abujante Mil militantes son mutantes Son mutantes de estilos cortopunzantes Vírgenes de pensamiento componen sobre cuestiones lógicas Y yo sobre el origen de conductas trágicas Prefiero artistas en el rap con mentalidad psicótica Que exóticos cambiando de la noche a la mañana Y yo sobre el origen de sus Fujen que vivimos a través del lienzo denso, ambiente tenso, así es la MDA, es lo que pienso. Estaban mis corajidos, toneladas de saliva espesa como cerveza, ponen mi orina en contravía en lugar de sangre en mi cabeza. La función empieza cuando la boa se manifiesta y te enterramos la orquesta por ser la perra de nuestra posición. Traigo visión a un movimiento cuyo entendimiento no comprende la situación. Pongo la redacción en favor del rap y su lenguaje, mi posición es la de un franco evitando bloqueos en el peaje. Y siguen llegando de viaje, nos que menean el potaje de estilos al bajar. Y no vinimos por un rato, ya no es mito que el arte puede poner un pan en tu clavo. Como tampoco lo es que un grafitero pague la renta o que un juez quiera hacer rap para ello ponga su alma a la venta. Mi exterior de tu entorno no es vida, color de rosa, caña de otros países solo te miran si posas. Y luego va de rap, viene por gente mentirosa, solo trepa estar y monartista que a otro destró. Para su vida que empezara a caer, esa nariz aquí es más de lo que sueles venir. Si no crees que mi destino no será perecer, si no hay el papá, no lo quiero a vencer. Para su vida que empezara a caer, esa nariz aquí es más de lo que sueles venir. Si no crees que mi destino no será perecer, la acción es ser rapero, crecer en los negocios. La de hoy será una clase completa y particular, la femoral del rap pierde sangre y tiene hambre de volver a vibrar en la yucular. Déjala entrar y que haga parte de nuevo como lo fue en su inicio, la fiebre de rapear en todas partes, llevándonos al desquizo. Bienvenidos a mi sala, donde para hablar de rap no hay época mala, lugar donde tu historia con la mía se intercala. Donde la gente recibe a los que visitan su ciudad, donde sin importar de dónde se atiende con invertirlo. Dicen que aman el hip-hop desde la inspiración ajena y si les pides que compren el beat te miran feo y se envenenan. Por eso freno al que frena o se burla del que mucho entrena o al que llegue a creerse algo por tener contacto con la crema. Estás Colombia, la capital de la flema, donde hablan mal de Maluma los que con él sacarán tema. Es fácil escuchar y criticar lo que viene de afuera, pero no saben cuánto cuesta zona en la esfera. Somos la atmósfera próspera para cualquiera, con mena llena de crímenes en una escena. Es fácil escuchar y criticar lo que viene de afuera, pero no saben cuánto cuesta zona en la esfera. Somos la atmósfera próspera para cualquiera, con mena llena de crímenes en una escena. Con relevancia de suma importancia a todos los miles de nuevos soldados que se suman a la escuadra doble H y siguen buscando aliados. Saludos a todos los pesos pesados y a los que con disciplina y ahorro sacan quemados y prensados. Mi tema está dedicado a los que se dedican y que por más que venza el cuerpo, en la mente sus ideas no claudican. Por el contrario se intensifican y sus mensajes tocan techo y arrecho. Le pone pecho a fraseos que erigitan. Quiero que sepas que me duele ver partir a más de un rapero, que por falta de muchas cosas y de recursos financieros no fueron tan conocidos en el mundo entero. Pero vivirán en nuestra memoria por dejar un legado sincero y más que fiel a un movimiento. Soy fiel a mi familia, a los que lleven mi música en protestas contra la pedofilia, la anarquía, el racismo que no se percibe en la radio. Porque la mierda de moda, el trap y boconear lo que hace en varios mientras penden de un hilo kilo por kilo. Me activo pernache, te desencaja y descuartiza, traje a la 1341 bits para hacer los tuyos grisas. El más notorio apunte de palizas, tú contra mi ranking no solo tambaleas, neas, sentirás que agonizas. Cacamarín no es nombre por un MC ni tampoco suenas a ello y por faltarte a ti mismo el respeto vine a ponerte la soga al cuello. ¿Cómo es posible que el plebe yo tenga el poder de esclavizarte? Divagando por ahí mientras hago regalías pa'l sello. Sí, bro, sigo loco por lo cual no me coloco pero toco en los lugares donde los juglares juegan de local. Con el cine igual igual no va a dar a nadie la mitad, sin modales. Sal y dale, quítame la fe y dejemos que lo tuyo cale. Porque aprendí que envidia lo hace sintiendo por dentro que nada en el baño. Watch this, see me getting high, multiplying my quadrillions. I ain't got a time to be a motherfucking millionaire. But you gon' hear me when I get my first, cause I don't know you. ¿Cómo imaginan esta vida a los que de paso y cual mochila a los hombros? Buscan el onda, el mata de bajo, el escombro. Sin salir del asombro cuando lo encuentran. Porque sin hambre la rapa futuro no sabrán lo que realmente enfrentan. Esto es, de ayudar a lo que no cumple por mi alma. Si es fallecidos cada año y mala vida para los perros asesinos que les hicieron daño. Paz, sin antifaz, sin ceder más a la violencia policiaca para que sepan que el de menos es de más. Y como verán aquí la rima apunta en todas direcciones. Tenemos la gran habilidad de sepultar tus confesiones. Si ves pasar la punta de la lanza porque toda mala acción será cobrada. Prendan esto es, de sudar lo que ningún deporte hará que sudes, subes o te quedas fuera mientras ves lo que otros viven por odiar en los demás actitudes que tú no tienes. Sé que venderías el culo y el pene buscando al que tiene los bienes. Ser plano retórico, con mucho respeto. Somos el E.K. el movimiento, por siempre hip hop en esencia. Los próximos segundos son para darle gracias a Dios por darme la vida y un talento. Pero también usaré este video y mi voz para agradecerle a todas las personas que me han ayudado a crecer personal y profesionalmente a lo largo de toda mi estancia prolífica en el hip hop. Y la música. Ahora que tengo experiencia, quiero que tengas mi primer LP. Nuestro primer vinilo. DGC Vol. 2 Vinyl Edition. Lo quiero en vinilo. Gracias.